este set que ven en sus pantallas ahora mismo es uno de los tantos que tenemos disponibles para ti para tu grupo o para tu empresa en resorte media si ya estás decidido a incursionar en el mundo de la producción audiovisual para plataformas divergentes como youtube que ya lo de divergente le queda pequeño porque en verdad lo desfasado más bien porque se está convirtiendo en el estándar en el 8 29 7 4 1 30 6 1 puedes conocer todos los paquetes que tenemos y lo que ofrecemos conectado a los presupuestos más competitivos del mercado resorte media haciendo posible que tus ideas queden plasmadas visualmente con calidad 1a ya se confirmó que el ministerio público está recibiendo asesoría de estados unidos de norteamérica en temas que tienen que ver con investigaciones locales a nivel de digamos persecución de la corrupción ahora yo voy a ser honesto con todos ustedes a mí eso me da mala espina y lo digo de entrada porque hasta ahora lo único que se ha podido resolver gracias a la ayuda de estados unidos en estos temas involucra en específico a uno que tocó suelo norteamericano me refiero al de los chiperos aquellos que no se limitaron a clonar tarjetas sino que chantajearon y extorsionaron a norteamericanos ya senectos gente ya entrada en edad y para colmo se hacían pasar por agentes del fbi ya eso era un asunto muy sensible en donde estados unidos tenía que meter la cabeza sí o sí pero a mí en particular si usted me dice están trabajando en todos los temas yo digo bueno eso no me lo creo si puedo entender por qué estados unidos está dando apoyo o dándole refuerzo al ministerio público en particular en el caso de don al guerrero porque ese caso involucraba flujo de capital y cuando usted tiene ya varios años en eso cuando usted es un ministro del gobierno a nivel de él de hacienda yo le compro a usted la idea de que la persona o quien ocupe ese rol llega un punto en el cual pues ya pierda ese filtro y eso puede pasar no sólo con don al guerrero sino con cualquier persona que se vea en eso pero no nos hagamos como se dice por ahí aquello mentalmente porque estados unidos de norteamérica no está en el ministerio público para ayudar a jenny berenice y wilson camacho ellos están ahí buscando quienes se atrevieron a desafiar el marco legal de eeuu de norteamérica y es importante que usted pueda establecer esa diferencia y que no piense que si eeuu está ayudando a jenny y wilson se debe a que están indignados se debe a que como gran parte de la sociedad dominicana a nivel de clase media ya no aguanta más ellos han decidido ayudarles no no podemos ser tan estúpidos no podemos ser tan ilusos eeuu está ahí buscando gente específica con la cual hacer tal o cual cosa en función en pos de sus intereses así que lo que ya se ha confirmado en distintos medios locales es un asunto de no darle un espaldarazo a los gemelos fantásticos sino más bien escarbar y ahí viene otra cosa señores que tenemos que echarnos en cara cómo es posible que eeuu y muy pronto china vengan a república dominicana hagan acto de presencia y se les permita entrar como si fuese su casa en torno a investigaciones es que acaso en el ministerio público también creen que a eeuu de norteamérica le importa en república dominicana la lucha contra la corrupción y como la misma afecta el desarrollo del país no para nada ellos están buscando datos informaciones de personas personas que hayan tenido el tupeje oigan bien que hayan tenido el tupeje de desafiar a la autoridad del imperio no se pierdan en lo claro como se dice por ahí olvídense aunque digamos la la miniatura de este vídeo habla de refuerzos esos refuerzos para ellos mismos así de simple mal hacemos nosotros en pretender que eeuu nos puede ayudar a llevar a cabo una lucha que nosotros hemos tratado de llevar pero con un solo pie con una sola mano y con un ojo un ojo vendado y con un oído tapado así usted puede etiquetar la lucha contra la corrupción y esto que usted está viendo ahora con lo de alexis medina es el mismo libreto de brech todo presunto un tiempecito pero después de dos y tres fueron saliendo hasta que sólo se quedó uno solo se le cantó condena sólo a ángel rondón así que dejémonos de hacernos falsas expectativas con la presencia de eeuu en el ministerio público porque lo que ellos van a sacar de ahí la información que obtengan ya sea directa o por análisis estadístico lo que sea eso ellos lo van a usar sólo para su beneficio lotedón tiene su sorteo de la garra 4 que era para el 22 lo tiene este 11 de septiembre porque bueno pues porque en el sorteo pasado una persona en efecto ganó el ticket dos millones de pesos de la garra 4 del lotedón pero lamentablemente no apareció la persona reclamando su premio pasaron siete días y según lo estipula pro consumidor el sorteo se tiene que volver a hacer y será el 11 de septiembre de este año así que puedes comenzar a coleccionar si se quiere los tickets del agarra 4 del lotedón desde el 5 hasta el mismo 11 para que puedas participar y ser tú el ganador de esos dos millones que esperamos que a ti no se te pierda el ticket porque con toda seguridad nadie que tenga un ticket de 2 millones de pesos se va a cruzar de brazos a esperar que se le venza el plazo viaja tours tiene algo muy interesante para todas las parejas esposos de república dominicana piérdanse en el blue bay de puerto plata del 4 al 6 de noviembre para que renueven la fe en su proyecto matrimonial escriban o llamen al teléfono que ven en pantalla ahora mismo para que aparten su grupo farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y ahora con los medicamentos de la diabetes a un 30 por ciento de descuento también los de hipertensión solamente que ya tiene su 20 de descuento adicional en todos los medicamentos farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos orlando r martínez publicó un libro muy controversial polémico y digamos censurado en este libro narra una nueva lectura de lo que ocurrió con la caída del jefe la caída de rafael leonidas trujillo en ese libro él habla de que el dictador prefirió oigan esto prefirió tomar su propia vida en sus manos y no ocurrió el hecho como nos lo están planteando así que los vamos a entrevistar y en esa entrevista que sale este próximo fin de semana vamos a escuchar su versión su tesis sobradamente polémica no no